y gracias por estar con nosotros en esta tarde para debatir temas vamos a hablar esta noche de cómo terminar una relación y seguir siendo amigos cómo mantener la paz en navidad porque a veces terminamos una relación de esta temporada y nos decimos qué pasó entonces ahora vamos a tener una navidad fea no vamos a tratar de que las relaciones al terminar podamos seguir siendo llevándonos de la manera más normal o sea que tú quieres decir que en esta navidad si tú tenías una relación si terminaron por lo menos buscar la manera que se hay que dar un besito se puede dar un besito no no que puedan ser pasen a ser ahora amigos con derechos no es que podamos mantener la paz porque hay que saber que si era una relación de un largo tiempo tenemos amigos en común entonces vamos a seguir encontrándonos en diferentes actividades en diferentes reuniones es mejor que la paz pueda reinar que no se vea que hay una discordancia entre los dos de que vamos a discutir de que estamos incómodos de que por la relación puede seguir de una manera sana porque la gente tenga miedo de invitarlos a cualquier actividad porque dicen no pero esta gente me pueden armar un espectáculo exactamente no porque eso puede ser una relación madura se podemos ser amigos de una manera madura si la relación se terminó porque ambos ya no nos sentíamos el amor porque entendimos que ya no había una empatía entre nosotros dos entonces por qué no podemos ser amigos pero ahora si hay interés o sea cuando termina una relación usualmente es una persona que termina la relación pero hay una que queda enamorada porque el otro normalmente da los motivos entonces si el otro está dando los motivos es porque ya no había interés en uno de los dos para existen entonces ese tipo de que de relación dicen las dos partes ya se murió el amor sí claro que esto cuando la rutina se convierte en parte ya de la pareja pero se puede dar el caso de que los dos estén enamorados pero que una de las dos partes diga bueno yo no voy a perder mi tiempo con esta muchacha o con este caballero porque yo sé que de ahí no voy a pasar eso es cuando ya se sabe que una relación aunque estemos enamorados no tiene ningún futuro si no tiene presente no tiene fue exacto entonces lo mejor es sentarnos y conversar mire esta relación no va a ningún camino tú me quieres yo te quiero pero no vamos a llegar a ningún camino porque yo me voy a vivir fuera o somos de diferentes sociedades no llevamos diferente manera se va a vivir fuera ya podría se podría decir que el amor muere ahí o puede existir la esperanza de que se encuentre nuevo porque no es para amarte que se ve esa persona el amor no muere pero simplemente la distancia va matando el amor porque es que al tener compromisos diferentes el horario es diferente aunque estemos en un horario común las cosas se complica y como es lo mismo exactamente no lo mismo hablar por un mensaje por eso que dicen que a veces amores de los felices de los cuatro porque llega un momento en que el cuerpo necesita el contacto físico de su otra persona porque quiero que tú vengas para darme un besito en marzo te veo las relaciones no deben ser agendada yo no puedo tener agenda hoy voy a tener hoy voy a estar con manuel pero eso se con eso se controla como que se controla en el mismo país es que todo se vuelve una rutina como que yo me voy a trabajar hoy a las seis yo va a estar con manuel ok ya una gente ahora se vaya en diciembre y que es planifiquen verse en febrero ya cuando se ve en febrero explosivo eso es diferente pero es diferente ella va a volver en febrero pero si yo me voy no es que yo no sé cuándo venga me voy por uno o dos años cuál es la emoción de esa relación vamos con un calendario de verse vaya en febrero las relaciones no deben estar agendada no porque se vuelven rutinas se sabe lo que a lo que viene las cosas son natural la chispa que salga que es la emoción de mi amor ven para acá me bebí una copita hoy está lloviendo ven bueno por skype se puede hacer eso oye claro que sí claro que bueno es una manera de mantenerlo pero entonces no hay contacto físico para que después estén grabando y cuando se sumen no pero yo estoy hablando de una cena y de hablar no hay nada emocionante no es eso tú di que es muy sexy coqueta hola mi amor o mandarle fotos sin cabeza tú te imaginas no hay no hay emoción con la pareja las relaciones distancia tienen que ser dos son las que mandan fotografías no yo no mando fotografía yo siempre le digo a la gente que si va a mandar fotografía que la mande sin cabeza porque un cuerpo puede nadie cualquiera pero con una cicatriz solamente lo conoce uno mismo y se supone que tu pareja pero el pueblo no va a saber dónde yo tengo lunar aunque me vea entonces es factible terminar una relación siendo amigos si es la mejor manera incluso de terminar la relación en este país se puede mandar y qué tiempo se debe dar esa pareja para volver a hablar claro unos meses donde se supere el duelo si se dejaron con algún interés y así la repareja es porque simplemente no pueden estar de lo contrario si una decisión de la pareja como ya se acabó eso no hay por qué superar el duelo porque que fue el amor fue muriéndose con la pared las mujeres son más determinantes cuando toman la decisión de decir mira vamos a amigos porque no no va para ningún lado eso no mayor o no las mujeres normalmente cuando toman la decisión ya está tomada cuando el hombre la dejó la mujer no ha tomado la decisión no 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 las mujeres sufren más por amor sufren pero no pero puede ser pero cuando toman la decisión ya simplemente no está volviendo atrás te están buscando ahora si el hombre la dejó si ellas te están buscando el hombre lo que es egoísta que no soporta de que la mujer tenga otro amor no el hombre es egoísta así porque era son porque empieza a salir de su machismo el hombre de nadie más exactamente mí o de nadie más hay una llamada para ti hola buenas noches hola adelante con quién hablamos disleine cuéntanos sobre este tema mira la verdad de la verdad pues yo sobre todo tenía alguien esa persona vive en nueva york sucedió el caso de que yo tuve que terminar la relación porque ya no podía más pero sobre todo si terminamos siendo amigos porque de una y otra manera él no podíamos seguir en la situación que estaba entonces pues nosotros como quiera sigamos bien y no hay ningún tipo de compromiso si él me saluda yo lo saludo o sea pero de compromiso nada pero hay hay besitos más para allá como fue besitos de más para allá no 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 nada que ver con eso porque yo yo tengo mi relación beso ya una relación formada te quiero preguntar algo es verdad que dicen que donde hubo fuego ceniza quedan y la verdad que sí gracias por estar con nosotros ella tiene una escobita nueva o sea esa cobita barrio las pero es una cobita nueva cuando la relación se deja con algo pendiente cuando no se cerró el ciclo de esa pareja si puede ver que de vez en cuando se recicle y eso pero ya eso es decisión de la pareja y de la autoestima que tenga cada quien entonces qué hacer para darle ya viene el año nuevo se acerca por ahí si usted decidió terminar esa relación entonces cómo dejarla atrás y continuar bueno lo mejor es sentarse a conversar qué nos pasó poner las cosas las cartas sobre la y las mesas no dejar cosas inconclusas porque cuando se queda cosas inconclusas es que no se pregunta pero qué pasó los temas ellos siempre lo dan por por terminar porque ellos siempre quieren tener la puerta a medio cerrada ellos ni la cierra ni la dejan abierta la dejan así para saber si la pueden volver a abrir o la cierra definitivamente mira ya daya y a las mujeres por ejemplo que son como las más románticas las que viven guardando todas las cositas que si esta etiqueta que fue un concierto este papelito el tique del cine cómo hacer con todas esas cosas que se quedan ahí decidió que no si decidiste que la relación ya llegó a un final lo mejor es sentarte votar lo que lo que ya no tiene valor y votar las cosas que ya no tienen valor porque las cosas que tienen valor son recuerdos bonitos y los recuerdos bonitos son partes claro que sí claro que la relación terminó de buena manera todo va a ser recuerdo bonito así es de allá un último mensaje a esas personas que están pensando o están sufriendo y entonces dice terminamos esto de una manera amigable yo sé que hay gente que dice termina esta relación ahora en diciembre o la termino en enero no si vas a terminar la relación lo mejor es terminarla ahora para que cada quien pueda disfrutar su etapa navideña pueda salir en paz pueda salir con sus amigos y disfrutar si la relación ya no tiene un porqué y apague el celular el 31 de diciembre de buena manera apague el celular el 31 pero y por qué hay que apagarlo esa llamada a la 12 de la noche apague el efecto del alcohol cualquier cosa puede pasar apague ese celular no se puede ser el derecho nunca se pierde no se pierde claro que se pierde donde te llaman así en el 809 271 3254 bueno vamos a hacer una pausa cuando retornemos más informaciones más contenido aquí con Manuel y Hermes pero antes recordar lo mejor de la tienda Alice señores vayan al centro comercial San Benin y disfruten de las ropas más chévere más bonitas y más moderna que tiene la tienda Alice hagan como Manuel y Hermes que siempre visitan esta gran tienda fabulosa tienda y sobre todo la más moderna que existe en la República Dominicana hacemos una pausa retornamos en breve